Como te explico yo el vacío que sentía Yo no lo entendía Con tantas cosas buenas pasando en mi vida Tenía carro nuevo, ya me iba de ira No me había dado cuenta que no te tenía Ni te conocía, no tenía idea De la falta que tú me hacías Y hoy en día me cambia esta vida Estando contigo ya no hay miedo y puedo gritar Que ya estoy completo, que en pleno me siento Desde que llegaste, no hiciste duda alguna Que ya estoy completo, que en pleno me siento No falta más nada Es que tu amor a mí me sobra y me da Es que tu amor a mí me sobra y me da Es increíble como venaste mi llanto Todo lo que canto Es porque tú lo has inspirado No sabía que existiera un amor Que llenara tanto Y ahora comprendo que era que no te tenía Ni te conocía, no tenía idea De la falta que tú me hacías Si hoy en día me cambia esta vida Estando contigo ya no hay miedo y puedo gritar Que ya estoy completo, que en pleno me siento Que en pleno me siento, que en pleno me siento Desde que llegaste, no hiciste duda alguna Que ya estoy completo, que en pleno me siento No falta más nada Es que tu amor a mí me sobra y me da Es que tu amor a mí me sobra y me da Pacientemente esperé a llevar Y se inclinó a mí y oyó mi clamor Dios mío, sin ti no soy nada